¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Qué? ¿Vamos? Vamos. Es fundamental en este momento apoyar la iniciativa de la Ley de Vivienda PA, que tiene cinco propuestas fundamentales para garantizar hoy el derecho a la vivienda a la gente. La nación en pago retroactiva, el alquiler asequible, el stop los desahucios, vivienda social para realojar las familias en pisos vacíos de la banca y los suministros básicos garantizados que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas. Esto es el derecho humano básico a una vivienda digna y es fundamental que los estados asuman su responsabilidad finalmente para regular el cuanto la vivienda, el espacio, el inmobiliario ha sido colonizado, tomado por el interés financiero y la gente se quedó sin casa, sin acceso. Ahora es el momento de regular, ahora es el momento de reformar un paradigma que ha sido claramente un fracaso, no solamente en España, pero en todo el mundo. ¡Que sí se puede! ¡Sí 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 se puede!